Pues bienvenidos a esta tercera sesión de... Y entonces, como yo sé de buena fuente que al expositor se le olvidan estas cosas, de lo que estamos hablando es de una categoría C que siempre tiene límites finitos. Y entonces le estamos dando una topología de Grotendick que podemos dar como una familia de cubiertas que satisfacen cuatro axiomas. Cualquier isomorfismo es una familia del lado de cubiertas. Cualquier isomorfismo con codominio A es una familia de un solo elemento de cubiertas. Estabilidad bajo producto fibrado, composición y monotonía. Y también puede estar dado como un conjunto de cribas. Como es la visión SGA, pues estos son subobjetos de los representables. Y estos satisfacen tres axiomas. Y el más raro de ellos es el tercero, que es el carácter local. Cuando el carácter no sabe uno qué hacer, pues usa uno el carácter local de esta cosa. Esto lo que nos permite es definir lo que es una gavilla para la cubierta. Y entonces definir la subcategoría plena de las gavillas sobre el sitio y la inclusión. ¿Sale? Entonces, lo que estábamos haciendo, si me acuerdo bien, es, estábamos tratando de demostrar que existe tal cosa como el adjunto izquierdo, que se llama A por gavilla asociada. Y aquí le llamaremos gavillanización. No, no, este es este seminario, que se llama gavillanización. Eso. Es el adjunto izquierdo de la inclusión, ¿está bien? ¿Sale? Entonces, para hacer esto, lo que estábamos haciendo era, este, definir estas cosas. Pero como es la visión SGA 4, también tenemos, cada vez que tenemos una de estas categorías con límites finitos, tenemos la topología canónica, que son aquellas familias que son las cubiertas, son las familias epimórficas, efectivas, universales o estables, según se lee en el SGA 4 o en el Mackay Reyes. ¿Sale? Pero, como es la visión SGA 4, lo que hace, este, Grotendick en SGA 4 es, se agarra esta y le da la topología canónica. Para que esto funcione y nuestras construcciones funcionen, por supuesto, lo que necesitamos es que la topología, necesitamos un axioma extra del lado de cubiertas que dice que existe. Existe. No, que entres por este lado. Que existe un conjunto. Esto es muy importante. Un conjunto, G, de objetos de C, con la propiedad de que, para toda A, en los objetos de C, existe una familia cubriente, tal que, para toda A, ahí está en G. ¿Sale? Entonces, el terminajo que se avientan es que G es topológicamente generador. ¿Sale? Ahorita veremos qué quiere decir ser generador, porque esto es muy importante para la caracterización de topos de Grotendick. Pero, este es el que es topológicamente, porque estamos hablando de la topología. Lo que esto hace, en realidad, es que para toda A, o sea, la consecuencia, que es la que necesitamos, es que para toda A en los objetos de C, para todo objeto de C, y toda criba cubriente, existe, este, una familia así. Perdón, existe, R prima metida en R, que está con R prima, generada, por una familia, R prima, ahora van a ver lo que escribo. Que está generada por una familia así, con cada A y en G, para todo I. ¿Sale? Necesitamos ver los axiomas de, de, este, de lo que es la topología, y más la propiedad de que todo A tiene una de estas cosas, y eso me da, este, esta propiedad. Esta propiedad es importante, porque quiere decir, que la construcción que vamos a hacer aquí, que es como estamos construyendo nuestro adjunto izquierdo, funciona aún cuando C no sea pequeña. Por supuesto, esta es la onda de los universos, ¿verdad? Porque cuando C es pequeña, esto es localmente pequeño, pero si C no es pequeño, pues no hay ninguna razón por la cual C esto sea pequeño. Nos pasamos al siguiente, confortablemente al siguiente universo, entonces ya todo es pequeño en ese universo. Me porté bien. Gracias. Y entonces, lo que sucede con la propiedad de ser topológicamente, tener un conjunto topológicamente generador, es que esta construcción que hacemos, que a cada gavilla lo manda en L de F, eso no dice nada, L de F en una, lo vamos a poner como el colímite de, sobre todas las cubiertas de A, de los morfismos de pregavillas, de R en F. ¿Sale? Entonces, como G es un conjunto, y sucede esto, ese colímite lo puedo calcular en conjuntos, porque tengo un conjunto generador, y entonces solo voy a tener un conjunto de cosas, a las cuales sacarle ese límite, y entonces sigue funcionando mi, mi, mayormente lo que vamos a hacer, cuando consideremos sitios que no son pequeños, pues es lo que hace Grotendieck, que es a este darle su topología canónica, y como es un topos, estas son más fáciles de saber quiénes son, cuando lo veamos. Entonces, una anotación que nos gusta mucho utilizar, es que si G va de R en F, y R es algo en J, entonces el correspondiente elemento se llama así. ¿Sale? Eso no confunde a nadie, nunca confundido a nadie, seguiremos utilizándola. ¿Va? sale, sale, y entonces, eso define a F ahí, y luego, si tenemos un otro objeto, y una flecha F, en este, entonces, esta G, pues, ¿qué le hacemos? pues tenemos de R en F, tenemos J, R está metido en el representado por A, tenemos una B aquí, podemos hacer, perdón, para el otro lado, el producto fibrado, este es F estrella de R, y a este le llamaremos Rho, que depende de F y de R, y entonces, G punto, va a ir a dar, a componer G, con Rho, que depende de F y de R, y le vamos a poner, su correspondiente clase, sale, para, algo que va de F en G, pues es mucho más fácil, si seguimos trabajando con la misma G, lo único que tengo que hacer es, en LF de A, A, LG de A, tenemos LNU, en A, y si seguimos trabajando con el mismo representante que es G, esto lo vamos a mandar a, simplemente, componer NU con G, y fijarnos en su clase, sale, entonces, L es un funtor, porque lo usamos, usamos el colímite para hacer, la definición, y la propiedad universal de colímite, esto casi automáticamente nos garantiza, que L es funtor, L, 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 pregavillas en pregavillas en pregavillas, sale, nuestra gavillanización va a ser, aplicar este funtor, dos veces, sale, y luego lo que tenemos, es la identidad de aquí, aquí tenemos L, y aquí lo que tenemos es una L, y aquí sí no sé cómo hacerlo, para no contaminar la notación, si tenemos F de A, LF en A, tiene que ir a LF de A, y entonces si tengo una X, pues Yoneda me dice que esto corresponde a una transformación natural, que va del representable, va del representable en F, y a esta X, le voy a mandar a la clase, sobre la cubierta total, va, entonces, L es un, L mayúscula es un funtor, L es una transformación, este, natural, y, sabemos, ¿qué sabemos de estas cosas? Sabemos, esa proposición que dice que, F, separada, si solamente si, LF es mono, y, F de gavilla, si son así, LF es o, estas son, pues, tautológicas, ¿no? ve uno lo que tienen que decir, y eso es lo que quieren decir, tautológicas, ¿no? un día vamos a conseguir buenos expositores, sale, la última proposición que vimos, ah no, no fue la última, pero la proposición importante que vimos, en preparación para la otra, es que si F es separada, no, que F, para toda F, LF, es una pregavilla, separada, separada, o sea, el F es la mitad del camino, en hacer F gavilla, y la otra mitad, es aplicar L, sale, esta era una demostración un poco larga, pero, de todos modos divertida, sale, en preparación para, para, para el, la, la, el otro teorema, la otra proposición, que tenemos que demostrar, es que, F separada, implica, que LF, es gavilla, o sea, aplicarle dos veces L, a alguien, de veras, nos transforma, nuestra F, en una gavilla, y tenemos con L, con L, tenemos manera, de conectar F, hasta L cuadrada, de F, si, esa es la unidad, de la función, que estamos demostrando, en este momento, sale, para hacer eso, hicimos esta proposición, que decía, que, que decía, pues el único que hicimos, el único que era interesante, era el primero, que es que tenemos, R en J de A, y tenemos, G, de, R en F, sale, este, familia compatible, entonces, ponemos, G, es, un elemento, de LF de A, por lo tanto, la F correspondiente, del elemento, es algo que va, de A en LF, por supuesto, SGA, y, 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 Macay, dicen que, que esto es así, y yo me hago unas bolas horribles, con eso, entonces, quedémonos, con la F correspondiente, sale, ahora R, tiene una, inclusión ahí, sale, y aquí tenemos, LF, y entonces, lo que esta, proposición, nos dice, es que, nos podemos deshacer, de los puntitos, porque, este diagrama, conmuta, sale, este lo demuestra, uno, como lo demuestran, siempre en SGA, cuatro, verdad, un elemento, de R de alguien, por supuesto, es una B, que vive en C, y una beta así, persigue uno las cosas, y, salen iguales, sale, esta, es la que nos permite, organizar la demostración, de que si F es separada, LF ya es gavilla, porque, nos da, todas estas consecuencias, que son inmediatas, que dicen, que para toda R, en J de A, y U, de R, en F, existe, B, de A, en L, F, tal que, eso conmuta, y, está clarísimo, verdad, no más basta tomar, la FI correspondiente, a U puntito, en el lugar correcto, la 3 dice, que, que dice la 3, que para toda B, de A, en LF, existe una R, en J de A, y una U, de R, en F, tal que, eso sucede, ¿no? que también es inmediato, y la que es un poco más rara, es esta, que es la cuarta, que dice que, si tengo dos, dos transformaciones naturales, del representable en F, o sea, dos elementos de F de A, A está en los objetos de C, y F es una fregabilla, LF, compuesto con U1, igual a LF, compuesto con U2, implica que el igualador, que por supuesto, es un subobjeto de A, y por lo tanto, es una criba, el igualador, de U1 y U2, cubre, sale, y ese, pues es nuestro, arsenal, para la organización, de la demostración, que dice, que si F es separada, entonces, LF ya es una gavilla, contra esta, es que hay que comparar, la demostración, del McLean Merdick, que a mí siempre, me hace muchas bolas, sale, pero nos falta, una proposición, que dice que, me agarre yo, una pregabilla separada, y que me agarre yo, dos transformaciones, de LF, en S, en S, si, H1 con LF, es igual a H2, con LF, como S es separada, entonces, H1 es igual a H2, ¿sale? y entonces, pues mi demostración, es una de esas, ¿no? porque agarro LF, H1, H2, en S, para demostrar, que son iguales, pues me agarro, en la visión SGA, 4, cualquier, morfismo, cualquier, morfismo B, y mi objetivo, es, si logro demostrar, que, BH1, es igual a BH2, esto para toda B, entonces ya cabe, ¿no? estos son todos, los elementos de LF, ¿sí? entonces agarro F, pero F es separada, entonces, este es mono, eso me dice, que el producto fibrado, pues me da un mono, es decir, me da una criba de A, ¿sale? entonces, mi hipótesis, dice, que, estos me salen iguales, ¿no? L, LF con H1, y LF con H2, entonces, desde R, hasta allá, me da lo mismo, por los dos lados, y entonces, lo que me falta, que necesitaría yo hacer, es demostrar, que R, está, en, las, cubiertas, ¿verdad? ¿sí? para lo cual, tendría yo que hacer, lo que hace uno, siempre con estas cosas, que es, agarrarme una venda, y agarrarme una venda cualquiera, y entonces, ya tengo algo que viene de C, que va a dar hasta quien sabe donde, y entonces, entonces, que, ah, ya no sé que apunte, estas cosas son medio truculentas, ¿no? ¿no? perdón, sí, claro, es que, perdón, no, no, ya, estoy en la demostración incorrecta, la R, por lo que dice allá, está en J de A, gracias, y entonces, ya cabe, ¿no? sale, desde el pizarrón, no se ve nada, nada, esto sucede para toda B, para toda B, completo el cuadrado, con este cubriente, entonces, B con H1, como S es separada, y esta es cubriente, entonces, B H1 es igual a B H2, y eso me dice, que entonces, H1 es igual a H2, porque, esto fue para toda B, ¿está bien? Está bien confuso, excelente, sale, ¿dónde voy? Entonces, viene la proposición, que nos dice, que, si F, es pregavilla separada, entonces, LF, es gavilla, ¿sale? Entonces, sale, ahora si, esta es la que hay que comparar, con la, quiero correr, antes de cachar el balón, y no está funcionando, ¿verdad? Sale, entonces, tengo que agarrarme, una familia compatible, ¿sale? eso quiere decir, que me agarre, que me agarre, R en J de algún X, ¿sale? Y, me agarre, una, U, que vaya de R, en LF, y la U, es la que necesito amalgamar, ¿verdad? Necesito algo de A, en F, perdón, en LF, que se restrinja a un, cuando, incluyo R en A, en X, ¿está claro? Va, entonces, tengo LF, tengo F, aquí tengo, L de F, sé que F es separada, entonces, LF, es, LF, inyectiva, inyectiva, aquí tengo una U, ¿sale? Y, entonces, saco R', es su producto, fibrado, ¿sale? Entonces, me gustaría demostrar, que R', que está metido en R, y, por lo tanto, está metido en X, esto vive, en, J de X, ¿sale? Entonces, lo intenta uno, y como se atora uno, en la demostración, dice, pues entonces, tengo que usar carácter local, ¿cuál es la que ya sé, que vive ahí? Pues R, entonces, tendría yo que hacer, para, esto está al revés, ¿sale? para cada Y en R, donde Y es un objeto de C, para cada Y en R, tendría yo que demostrar que, este, el producto fibrado, cae del descubriente, de Y, ¿sale? Entonces, me agarro el producto fibrado, ¿sale? Y entonces, me fijo, que, tengo un morfismo de Y, que es un objeto de C, en L de F, ¿sale? Entonces, una de esas de ahí, lo que me dice es, que existe una cubierta, y un morfismo aquí, de tal forma, que cuando hago eso, conmuta, eso automáticamente, mete, una cubierta de Y, dentro de R, y mi conclusión, es que entonces, R, y mi prima, vive en J de Y, por carácter local, por carácter local, esto me dice, que R, está en J de X, ¿está claro? Sale, y entonces, pues tengo que amalgamar, ¿verdad? Entonces, ya tengo F, ya tengo LF, en LF, aquí tengo, R prima, que, meto en R, y luego mando a A, y tengo, mi, cubierta, y entonces, una de esas de allá, me dice que, existe una U aquí, que me hace esto conmutar, y esa, es la amalgama, ¿sale? ¿está claro? Y entonces, lo que me queda, por demostrar, es, tengo que demostrar, que, si agarro R, puedo, meterlo en A, y luego, subir en F, y luego, por otro lado, tengo, perdón, en LF, ay, ya, ya, ya no sé si hice bien los nombres, esto debe ser B, ¿no? Porque U, U ya estaba dada, sale, es B, entonces, tengo B, aquí tengo U, aquí tengo la inclusión, y necesito, que esta cosa, conmute, ¿sale? Entonces, uno venía solo, venía con ayuda, tenía LF, tenía, R', este era un producto fibrado, y entonces, para ver que el triángulo, conmuta, de manera estereotípica, lo que tenemos que hacer, es tomarmos cualquier elemento así, y ver que con ese elemento, conmuta, ¿sale? Pero LF es separada, entonces, lo que hacemos, es hacemos esto, R' es cubriente, y entonces, lo único que tengo que hacer, es demostrar que, como esta es separada, con que salgan iguales, compuestas con esta, esas dos, ya caben, pero este diagrama, conmuta, este diagrama, conmuta, el diagrama exterior, ese, ese, eso no es ningún problema, ¿está bien? Ya caben, amalgamé, demostré que se amalgamaba bien, y no tuve que hacer, familias de familias, con subíndices de subíndices, chido, ¿no? Sale, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, para cualquier F, tenemos LF, que lo mete en LF, y luego tenemos L de LF, ¿sale? Y entonces, para demostrar, que eso es, la unidad, de la adjunción, del adjunto izquierdo, de la inclusión, de gavillas, en pregavillas, lo que tengo que demostrar, es que es universal, de, pregavillas, en gavillas, ¿sale? Entonces, me agarro una S aquí, que sea gavilla, y un morfismo aquí, en gavillas, y lo que tengo que demostrar, es que existe un único, de aquí y acá, que me hace esto con mutar, unicidad es trivial, por el teorema, es por este, la proposición esta, que demostramos, porque, pues, cualesquiera dos, van a salir iguales, con este, ¿sale? lo dije al revés, van a salir iguales, desde aquí, y entonces van a salir iguales, desde acá, entonces, unicidad es trivial, pero existencia, es bien fácil, porque L de F, si esto es F, L de S, porque S es gavilla, es un iso, con lo cual, L de S es gavilla, con lo cual, S cuadrada, es un y, y este es un iso, y por naturalidad, eso con muta, ay, me puse al revés, con razón no me sale, vale, no te das cuenta, y no me dices nada, va, sale, entonces, ahí está clarísimo, ¿verdad? Bajo por aquí, y compongo con este iso, y ya me salió con un tativo, esto dice que, este morfismo, es universal, de pregavillas, en gavillas, L cuadrada de F, sabemos que es una gavilla, esto lo que me dice, es que existe, el adjunto izquierdo, de la inclusión, de gavillas, en pregavillas, sale, baja, entonces, ya que hicimos eso, queremos demostrar que, sale, nuestro lema dice, uno, esta categoría, es cerrada, bajo límites, en, pregavillas, y dos, que no viene en el libro, pero ya es inmediato, de todo lo que hemos hecho, porque A tiene el punto, derecho, y pregavillas, es, es, completa, eso nos, va a dar automáticamente, que las gavillas, de CJ, es, sale, los límites, hace uno lo que tiene que hacer, y le sale, los colímites, por supuesto, lo que tengo que hacer, es agarrarme mi diagrama, en pregavillas, incluirlo, perdón, mi diagrama en gavillas, incluirlo en pregavillas, y aplicarle gavillanización, los dominios de las copatas, van a salir isomorfos, porque, ya son gavillas, cuando le aplico gavillanización, ya es gavilla, y todo lo demás, es puras afunciones, lo cual nos lleva, a la siguiente sección, de este libro, que son los topos de Gratendijk, y toda esta escuela, Gratendijk, Artin, Verdier, y bla, 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 este, pues lo que quieren hacer, es comología, y todo lo que hacen, nada más hay que ver, el SGA 4, es comología, cuando están, Tierney y Lavir, haciendo, este, bueno, Lavir, que se lanzó, en el, en el proyecto, de fundamentar, toda la matemática, desde teoría, de categorías, tirando a la basura, la relación de pertenencia, claro que luego regresa, de alguna manera, pero, tirando a la basura, la relación de pertenencia, pues les interesan más, los aspectos lógicos, como estamos leyendo, el libro que estamos leyendo, pues entonces, son los aspectos lógicos, los que son fundamentales, para lo que vamos a hacer, si, pero, pero esto tiene, tiene toda la otra visión, de geometría algebraica, y para que lo quieren, ¿va? entonces, E, es un Topos de Grotendick, Topos de Grotendick, si existe, un sitio, pequeño, tal que, es igual, es un morfo, equivalente, a las gavillas, sobre CJ, esta es, nuestra, definición, eventualmente, veremos, el, el teorema, de Giro, que, extrañamente, no mandaron, al apéndice, que es lo que se acostumbra, en estos libros, y, y, esa, es una, caracterización, de, que son los Topos de Grotendick, en términos de, límites, colímites, y la existencia, de un conjunto, generador, sin la existencia, del conjunto, generador, estaríamos hablando, de, infinity, pretopos, en el sentido, de, Macay Reyes, que veremos, en, cualquier cosa, entre, diez, y veinticinco sesiones, a partir de ahora, sale, entonces, le llama Epsilon, no sé por qué, pero, Epsilon, va a ser, Yonera, entre Gavillas, seguido, de Gavillanización, Error de Sintaxis, ¿verdad? Sale, va, siempre que consideremos, y a Gavillas, como un sitio, aunque no lo diga, va a ser, la topología canónica, ¿va? Y entonces, necesito mi dogma de fe, este dogma de fe, sobrevivirá, como dogma de fe, hasta el capítulo, tres, en el cual, pues lo demostraremos, y dejará de ser, el dogma de fe, sale, en un topos, toda familia, epimórfica, es, epimórfica, estable, universal, no, epimórfica, efectiva, universal, o estable, según, sale, si uno piensa, lo que esto quiere decir, en conjuntos, pues quiere decir, puras cosas, que sabemos de cierto, de conjuntos, de siempre, y toda la vida, sale, entonces, la proposición, dice que, uno, épsilon, es, un funtor, continuo, de sitios, yo odio hacer estas cosas, pero es el libro, que estamos leyendo, sale, épsilon, es un funtor, continuo, de sitios, es decir, de acuerdo a, nuestra proposición, lo que tenemos que demostrar, es que, épsilon, preserva límites finitos, lo cual es inmediato, porque, Yoneda, preserva todos los límites, que existan, y, A, es exacto izquierdo, y me brinqué, esa demostración, y, mi proposición, dice que, L, preserva, límites finitos, ¿sale? ¿sale? Y entonces, pues lo que voy a hacer, es mover mucho las manos, y esto no es estrictamente una demostración, pero es una explicación, de por qué esto es plausible, ¿sale? Entonces, agarro ahí finita, y me agarro un diagrama gama, en gavillas, en pregavillas, ¿sale? Entonces, para demostrar que L, preserva, límites, finitos, lo que tengo que hacer, es calcular, el límite sobre I, de todos los gamas I, calcularle L, esto que da en A, pues da, exactamente, el colímite, sobre todas las R, en J de A, de, conjuntos de CO, de, R, en, el límite de gama I, esto por supuesto, es igual a, o isomorfos, si prefieren, es el colímite, sobre las R, en J de A, del límite, sobre I, de, conjuntos, a la C, de R, en gama de I, y, y entonces, usamos el, teorema clásico, de McLean, bueno, no sé de quién es este, originalmente, en realidad, pero es el que viene, en el McLean, de categorías, para, y observamos que, nuestro colímite, es filtrante, y nuestro límite, es finito, con lo cual, esto, Gracias. Makai se echa toda una disertación sobre límites en esta parte. Es divertido e históricamente interesante ir a echarle un ojo. Bueno, las historias son historias de entonces, ¿verdad? Y lo que se sabía y qué ha permeado y qué se vuelve estándar en los cursos y qué espera uno que los alumnos sepan en este nivel, pues cambia con el tiempo. Voy. Sale. Entonces, sale. ¿Eso qué dice? Que L preserva límites finitos. De aquí es fácil demostrar que A preserva límites finitos. Vale. Sale. Entonces, nuestra siguiente proposición dice que... Ah. Nuestra siguiente proposición ya está ahí, ¿verdad? Ah. Y es que me lo brinqué. Sale. Entonces, lo que tenemos que hacer es demostrar que Epsilon es continuo. Lo primero que tenemos que ver es que preserva límites. Dioneda preserva todos los límites que existan en C. A es exacto izquierdo. Entonces, Epsilon automáticamente preserva límites. Los límites finitos. ¿Sale? Porque son los que existen en C, ¿no? Los que sí sé que existen en C son los finitos. Y entonces, solo nos falta ver que toda familia cubriente va a dar a una familia que es epimórfica para demostrar uno. Y el dos dice que... Y el dos dice que... Algo cubre... Algo cubre... Algo cubre... Sí, solo así... Algo cubre... Algo cubre... Algo cubre... Algo cubre de arriba es la topología de C. El cubre de abajo es la topología de la categoría de gavillas. Por lo tanto, esto quiere decir que este debe ser una familia epimórfica. Esta es una familia epimórfica, sí, solo así... Este cubre... ¿Sale? Va... Entonces... Este... Es epimórfica... Es epimórfica... Efectiva... Universal... ¿Sale? Lo que eso quiere decir es que toda pregavilla representable es una gavilla. Pero en este caso, ¿dónde estamos trabajando? Pues en la categoría de gavillas. ¿No? Entonces, eso quiere decir que... Si agarro... La categoría de gavillas... Desde... Epsilon de A... En F... Y agarro... La categoría de gavillas de... Los AIs en F... Y hago el producto sobre todas las Is... Y agarro... Y agarro el producto sobre las Is y J... Y agarro el producto sobre las Is y J... De... Las gavillas... De... Epsilon... Ahí... Cruz... Epsilon... A... En Epsilon... A... J... F... Esto es un igualador... ¿Sí? Porque lo que estoy diciendo es que el punto representado por F... Es una gavilla... Entonces... Esto es tener la propiedad de gavilla con respecto a esta familia... ¿Sale? Luego observamos... Que esto es isomorfo... A... Ahí me faltó el apellido, ¿verdad? A... Y aquí también... Gavillas en C... J... Pues de Epsilon, pero... Epsilon es... Exacto izquierdo... Entonces aquí puedo poner Epsilon... De ahí... Cruz... A... J... En F... En F... En F... ¿Sale? Pero... Epsilon es... Gavillanización de Yoneda... Entonces esto es lo mismo... Que del representable en E... En F... ¿Sí? O sea que este es isomorfo... En pocas palabras a F de A... Este es isomorfo al producto sobre I de F de A y... Este es isomorfo al producto sobre I y J... De... F... De A y cruz... A... J... Sobre A... ¿Sale? Y las flechas... Pues tienen que ser lo que tienen que ser... Porque... Pues no pueden ser otra cosa... ¿Sale? Y eso nos dice que... Entonces... Esta es epimórfica... Si solo si... Es epimórfica efectivo universal... O estable... Eso quiere decir que... Para toda... F en Gavillas... Este es un igualador... Eso quiere decir que este... ¿Sale? Es lo mismo... O sea... Esto es si... Solo si... Para toda F... En Gavillas... F... Satisface... La propiedad... De Gavilla... De Gavilla... Con respecto a... ¿Sale? Y esto... Nos da... Una de las implicaciones... Una de las implicaciones... ¿Si? Si esta es una... Cubierta... Entonces... Toda Gavilla... Satisface esto... Si solo si... Si solo si... Si solo si... Esta es una familia epimórfica... ¿Va? Para hacer el otro lado... Tenemos que trabajar un poco más... Tenemos que trabajar un poco más... Y entonces... ¿Dónde voy a ir? En cualquier categoría... Un... Morfismo... F... De X en Y... Es... Un... Epimorfismo... Efectivo... Es un... Epimorfismo... Efectivo... Si... F... Solito... Es una familia... Que es... Epimórfica... Efectiva... ¿Sale? Y entonces... Lo que tenemos que ver... Que es... Pues... Es una observación... Es que... F... Epimorfismo... Efectivo... Es fácil ver... Es fácil ver... Que ese... Epimorfismo... Y mono... Implica... Que F... Es un... ¿Sale? Entonces... Tenemos F... Y entonces... Pues no hay... Muchas... Este... Posibilidades... De poner... F... Entonces... Pongo... Todas las que puedo poner... Y entonces... Agarro... El producto... Fibrado... Sale... Entonces... F... Mono... Me dice... Que P1... Es igual a P2... Lo cual... Me dice... Que si pongo... X aquí... Y pongo... Uno en X... Y pongo... Uno en X... Aquí... Entonces... El diagrama... Conmuta... Como F... Es... Un... Epimorfismo... Efectivo... Eso quiere decir... Que existe una... Y... Que hace que el diagrama... Conmute... Pero es fácil ver... Que F... Epimorfismo... Efectivo... Que es Epi... Entonces... Tengo a F... Que es un... Mono... Escindido... Más Epi... Eso implica... Eso implica... F... ¿Sale? Entonces... Sale... Sale... Tomemos... Supongamos que tenemos dado... Nuestro sitio... Y... Tomemos... Tenemos... Nuestra familia... Tenemos... Generamos... La correspondiente... CRIVA... Sale... Y entonces... Se resulta que esto... Es... Cubriente... Es decir... Si esta es epimórfica... Entonces... Lo que acabamos de hacer... Nos dice... Que si... Aplicamos... Gavillanización... A R... Y... Le aplicamos... Gavillanización... A... Y... Se lo aplicamos... Ahí... Eso es... Uniso... Si... Porque... Básicamente... Las Epsilons... Es... Gavillanizar... Y... Todas las... Familia... Entonces... Esa familia... Que es... Epimórfica... Pues... Es... Es más chica... Que A de R... Y entonces... No... Más... Grande... Que A de R... Bueno... Depende de que lado... Que lo veas... Es... Tiene la relación... Correcta... Con R... Del lado correcto... De tal forma... Que... Que esa familia... Sea epimórfica... Entonces... Me da... Que... A de R... En A de A... Es un epimorfismo... Efectivo... Porque... Ya estamos en gavillas... Además... Es mono... Porque A es... Exacto izquierdo... Entonces... Preserva monos... Y entonces... Es hizo... ¿Está bien? Sale... Entonces... Suponemos eso... Suponemos... Que esta familia... Es tal que... Es tal que... Esto... Es epimórfica... Esta familia es epimórfica... ¿Sale? Va... Y entonces... Tenemos... A... Tenemos... A... L de A... Tenemos... L de LA... Tenemos... Aquí. Esto es A de A. Tomo A de I a la menos uno. Y acabo en. L cuadrado de R. ¿Sale? Entonces. Existe. R. Por eso la proposición es la de los cuatro puntos. Existe una R que cubre. Y un morfismo en L de R. Que me hace. A esto. Conmutar. Y a este bicho. Le llamaremos. U1. Ay perdón. Este se llama S1. Y a este le llamamos. U1. ¿Está bien? Sale. Entonces. Me agarro el igualador. Tengo S1. Y tengo. Esto metido en A. Y luego tengo. L de A en LA. Y luego por acá. Tengo. L de R. Con U1. Que acabamos de conseguirnos ahí. Y de L de R. En L de A. Tengo. L de la inclusión. ¿Sale? Y entonces le llamamos S2. Al igualador de esas dos flechas. ¿Está bien? Quiero demostrar que ese dos cubre. Sale. Y entonces. Tienen tres oportunidades de adivinar. Que condición vamos a aplicar. Y las primeras dos no cuentan. Con lo cual. Pues lo que hacemos es. Nos agarramos una B. En C. Y nos agarramos una flecha cualquiera. ¿Sale? Entonces quiero demostrar. Que el producto fibrado de S2. A lo largo de beta. Cubre a B. ¿Sí? Entonces agarro mi producto fibrado. ¿Sale? Y observo. Que. Este. Es el igualador. De. Esta flecha. Con esta flecha. Esto siempre sucede así. ¿Verdad? Esto es una propiedad categórica. De estas cosas. ¿Va? Y entonces. Como este ya está en C. Para demostrar que el igualador. De dos flechas. Está. Es cubriente. Pues me basta. Con que salgan iguales. Con L de L de A. Lo cual es inmediato. Es cubriente. ¿Sí? Bien. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Decienes no? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué pongo? ¿Así sí? ¿Qué? ¿Qué me permite? Estamos aquí. Me agarro una familia cualquiera y estoy suponiendo que esta es una familia epimórfica. ¿Sale? Como sé que es una familia epimórfica, entonces el A es un iso. Entonces pongo el renglón de arriba. Desde A en L de A en L cuadrada de A. En la inversa de esa que va a dar a L de alguien. ¿Sale? Entonces pongo L de L de R que va a dar a L cuadrada de R. Y la proposición esa de cuatro puntos me dice que existe una cubierta de A. Y una flecha 1 en L de R que me hace eso conmutar. ¿Sale? Agarro el igualador de estas dos. ¿Sí? Y entonces lo que quiero hacer es demostrar que ese dos cubre. Para hacer eso, como estas cosas son raras, lo que tengo que hacer es carácter local. Y entonces me agarro cualquier flecha con un dominio representable. ¿Sale? Y entonces agarro el producto fibrado y quiero demostrar que el producto fibrado cubre a B. ¿Sale? Pero es el producto fibrado de un igualador con lo cual este es el igualador de esta flecha con esta flecha. ¿Sale? ¿Sale? Para que este me salga cubriente, me basta con que me salgan iguales estas dos flechas con L. O sea, me basta demostrar que estas dos flechas me salen iguales cuando llego hasta acá. Lo cual está todo ahí. ¿Sí? Eso quiere decir que por lo tanto, ese dos cubre. ¿Sale? Ya que ese dos cubre. Le llamaremos a la inclusión. Le llamaremos I2. ¿Sale? Y entonces tengo ese dos. Tengo la inclusión en ese uno. Tengo un uno en LDR. ¿No? Esto es lo que acabamos de construir. Aquí está. R1. Perdón. U1. Ponemos LDI en LDA. ¿Sale? Aquí tenemos A. Esto es LA. Y aquí tenemos I2. Y eso con muta, ¿no? S2 es el igualador de LA. Y LI con I1. ¿Sale? ¿Sale? Y luego por aquí vive R, que está metido ahí. Y por acá vive LDR. ¿Sale? Y entonces lo que tenemos que hacer es... Esta demostración es fácil y corta. O sea, dos páginas más y ya. Queremos demostrar que la intersección de S2 y R cubre. Con lo cual R cubre. ¿Sale? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces... Pues lo que tenemos es la que sí cubre, que es S2, para aplicar carácter local. ¿Sale? Entonces para aplicar carácter local, me agarro B en C. Y me agarro beta de B en S2. ¿Sale? Y entonces lo que quiero hacer es... Pues carácter local, ¿verdad? Entonces tengo B. Tengo beta en S2. S2 está metido en S1. Tengo U1 en LR. ¿Sale? Y entonces aquí pongo LDR que viene de R. Y nuestra proposición de los cuatro puntos me asegura que existe Q en J de B. ¿Sale? Y a esto le llamaremos J1. Y existe algo ahí de Q en R que es B1. ¿Sale? Y entonces... Y entonces... Me agarro Q2. El igualador... de J1 en B. Beta en S2. Y2 en A. Y... E1 en B1. Y... 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 Y esta demostración... de que S2... cubre... se traduce... Mutatis mutandis... Siempre quise decir eso. Y... ¿Sale? Se traduce en Q2, cubre. ¿Sale? Y entonces, me fijo en este diagrama que tiene a B aquí. Aquí tenemos beta en S2. Aquí tenemos la inclusión en A. Aquí tenemos R. Y calculamos el producto fibrado. Le llamaremos S3 a esto. Y le calculamos S3 cruz S2B. Tenemos este producto fibrado. Y entonces tengo Q2 aquí. Y Q2 está metido en B. Y Q2 va a dar a R con B1. ¿Sí? El diagrama exterior con muta. Entonces existe una ahí. Y eso nos dice que todos estos están. Eso nos dice que todos aquellos están. Eso dice bla, bla. Y entonces nuestra conclusión final es que... R está en J. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, lo que hicimos es, demostramos que... Si toda gavilla tiene la propiedad de gavilla con respecto a una familia, FI. Entonces, esa familia cubre. Estas son las propiedades que les gustan en este libro mucho de completud. Esta es una propiedad de completud con respecto a la propiedad de ser gavilla de la topología. Veremos varias cosas de completud con respecto a la propiedad de ser gavilla 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 de ser gavilla. Entonces, me agarro una categoría cualquiera. Donde en este libro categoría cualquiera quiere decir categoría con límites finitos. Y entonces un conjunto de objetos. Conjunto. Conjunto es decir, pequeño. Es un conjunto... Yo diría conjunto generador, pero... Aquí dicen que es un conjunto de generadores. Sí, para toda ANR, la familia que se ve así sobre todas las posibles Bs en G, es epimórfica. Y entonces, pues una de las condiciones del teorema de Giraud es... La categoría tiene un conjunto de generadores. ¿Sale? Y entonces, pues parte de lo que tenemos que hacer... Pues es observar que... La categoría de gavillas tiene un conjunto generador. Y lo que hacemos, pues es agarrarnos G, como el conjunto de todas las cosas que se ven así. Con A en la categoría original... Con A en la categoría original en mi sitio pequeño. Y entonces, pues esto es bastante fácil, ¿verdad? Porque algo de Epsilon de A en F... Es lo mismo que algo de A en F... Porque esto es gavillanización, es adjunto izquierdo, brinca con inclusión de aquel lado entre gavillas. Y los elementos de A en F, pues son las cosas en F de A. Y eso nos va a dar automáticamente que esto es una familia epimórfica. Sale, para los que se acuerden o lo han visto por ahí, las otras propiedades en el teorema de Giraud son límites finitos, coproductos ajenos y universales. Y algunas otras condiciones que tienen que ver con cocientes de relaciones de equivalencia. Lo veremos en algún momento. Sale. Si alguien prefiere, puede usar la propiedad universal de la unidad de gavillanización con inclusión. Y hacer eso, hacer esta demostración desde esa perspectiva. Entonces, siguiente lema dice que... Me agarre yo un morfismo F que va de Epsilon A en Epsilon B. Esto, por supuesto, en gavillas. Sobre el sitio. Entonces, existe... Una familia cubriente. Existe una familia cubriente y una familia de morfismos. Tal que... Tal que... Tal es que... Todo está en cero, ¿verdad? Tal es que... Para toda I... Pues, ¿qué tenemos? Nos tenemos Epsilon A. Aquí está F. Aquí está Epsilon B. Aquí va a estar Epsilon I. Aquí tiene que ir Epsilon Fi. Aquí tiene que ir Epsilon Gi. ¿Sale? Y el 2 dice... Que acaba en la gavillanización de un objeto de A y de C. Existe una familia cubriente. Existe una familia cubriente. Tal que, los compuestos, esta aquí, ¿con qué la puedo componer? Pues con los de la familia, son de la forma, Epsilon de FI, para algunas, porque son las is, FI que va de ahí en A. ¿Sale? Y entonces, chido, perdí una página. Bueno, de todos modos, la demostración de dos se sigue de manera bastante inmediata de uno. Pero la demostración de uno es otro de estos circos de flechas y productos fibrados y todo este circo de acá. Entonces, pues está bien que me detenga aquí y seguimos la próxima vez.